Muy buenos días, ya es martes 24 de septiembre y le damos la más cordial bienvenida al portal Veracruz. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mara, y bueno, me da mucho gusto poder estar aquí compartiendo este espacio informativo con ustedes y yo les recuerdo los puntos de contacto que están apareciendo en su pantalla y bueno, vamos directo a la información. Pues comenzamos con la información y fíjese que ante la desgracia que trajeron consigo las tormentas Manuel e Ingrid, muchos perdieron todo y miles necesitan tu ayuda. Por eso, en el portal nos sumamos a esta gran cruzada de apoyo. A partir de hoy, seremos centro de acopio para recibir sus donaciones como alimentos no perecederos y enlatados, así como artículos de higiene personal. Por el momento, no es necesario donar agua embotellada ni ropa. Nuestra dirección es Lázaro Cárdenas, número 25, Colonia Vadillo y estamos disponibles las 24 horas del día. Así que ya lo sabe, le hacemos un llamado y una invitación para donar. La alerta gris preventiva se ha desactivado en todo el estado de Veracruz, pero la Secretaría de Protección Civil continuará atenta por cualquier situación extraordinaria que se pudiera presentar, ya que estadísticamente septiembre es el mes más lluvioso del año, informó la titular de la dependencia, Noemí Guzmán Lagunes. Mientras tanto, el gobernador Javier Duarte de Ochoa aseveró que Veracruz está de pie y ahora que la contingencia ha pasado, toda la infraestructura dañada por las fuertes lluvias será repuesta en su totalidad. Enfatizó que en el municipio de Mizantla, para la tarde de este martes se restablecerá totalmente el paso peatonal entre la cabecera municipal y la capital del estado. Como parte de sus actividades como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado federal Alejandro Montano visitó la zona afectada por las lluvias en Mizantla. Comentó que se trabaja en estrecha coordinación con gobierno del estado para atender las solicitudes de los afectados, como es el caso del trabajo temporal. Viene aquí a ser presencia, como presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso de la Unión. Estamos solidarios y en apoyo total a las partes afectadas en el país, pero principalmente en Veracruz. Hemos estado haciendo recorridos en apoyo al gobernador Javier Duarte, que estamos en todos lados trabajando. Y la intención es, por ejemplo en el caso concreto, los funcionarios de la dependencia están caminando paralelamente con el gobierno del estado para brindar una serie de apoyos. Mañana empiezan aquí con reuniones para evaluar y empezar a hacer una selección de los que puedan tener empleo temporal, 65 y más, y seguro de más soperas. En más información, con 95 millones de pesos del seguro catastrófico, las secretarías CEDARPA y Zagarpa indemnizarán a los productores agrícolas de Veracruz que hayan resultado afectados por el paso del huracán Ingrid y se impulsará de manera inmediata el desarrollo agrícola de las regiones. La carretera Alto Lucero-Plan de las Hallas está bloqueada a la altura del Cafetal y Rancho Nuevo debido a los derrumbes provocados por las lluvias del disturbio tropical 95L, por lo que el pueblo pide el apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. El secretario de Acción Electoral del PAN, Arián Gabriel Hernández, informó que continúa el proceso de expulsión, sanción y suspensión de 84 militantes del partido por apoyar a otros partidos durante las pasadas elecciones. Advirtió que no darán marcha atrás con las sanciones y expulsiones, ya que están actuando conforme lo marcan los Estatutos de Acción Nacional. El vocal de Registro Federal de Electores, Sergio Vera Olvera, afirmó que la desaparición de distritos electorales son meras especulaciones. adelantó que van a cambiar 20% de las cabeceras de las juntas distritales y puso de ejemplo el caso de Jalapa Rural, en donde podrían cambiar a Mizantla. Ahora ha llegado el momento de conocer el Estado del Tiempo con Karen Bonilla. Así es, Mara, y bueno, ya les tengo preparado el reporte del Estado del Tiempo para Veracruz. Y comenzando con Pánuco, 34 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté haciendo bastante sol. En Jalapa, la capital del Estado, 23 grados la máxima, 17 grados la mínima, se espera que esté despejado a comparación de días pasados. En Veracruz, Puerto, 30 grados la máxima, 25 grados la mínima, se esperan lluvias. En la región de los Tuxtlas, 29 grados la máxima, 21 grados la mínima, y se espera que esté nublado. Y en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 24 grados la mínima, y se esperan también lluvias. Y ahora vamos con Mara, que ya nos tiene preparada la información del color de Veracruz. Aquí en el portal Veracruz le hemos mencionado la importancia de realizar alguna disciplina y mantener una buena condición física. Para nosotras las mujeres existe una que además de ayudarnos a mantener la figura, nos ayuda a desarrollar la sensualidad. ¿Por qué no vamos a ver este reportaje acerca del Puebla? El Pooldance es una disciplina en barra vertical que te ayuda por medio de baile sensual, ejercicios acrobáticos, giros, a tener fuerza, resistencia, flexibilidad, más seguridad de ti, te ayuda en todos tus grupos musculares, hacemos baile sensual. El Pooldance es un ejercicio gimnástico sobre una barra vertical, o como se conoce comúnmente es bailar en el tubo. Las mujeres han encontrado en este tipo de baile un aliado importante para mejorar su flexibilidad y por qué no, para ser más sensuales con sus parejas. Leticia Valdés, instructora de Pooldance, comentó que para romper los tabús sobre esta disciplina se tiene que acercar la gente para conocer de qué se trata el Pooldance. La gente que tiene ese tabú, muchas veces lo malinterpretan, que al estar bailando en un tubo vamos a hacer un table o nos vamos a dedicar a eso. Para nada, es completamente falso. Por su parte, Dora Luz Ramírez, practicante del Pooldance, dijo que les enseñan a quitarse la pena y que es un baile que es su práctica te lleva a tener muchos golpes. Vine porque me llamó mucho la atención para fortalecer mi cuerpo, y inclusive se me han quitado muchos dolores musculares que por lo mismo vamos con el tiempo, se nos van atrofiándolos, por ahora sí, los músculos. Seduciendo a su pareja, reviviendo la chispa del amor o fortaleciendo las articulaciones, el Pooldance es una opción de ejercicio y sensualidad para mujeres de todas las edades. Víctor Báez, El Portal Televisión Y ahora vamos al mundo de los espectáculos con Vianney Silva. Hola, ¿qué tal amigos del Portal? Mi nombre es Vianney Silva y estos son los espectáculos. Se llevó a cabo la entrega de los premios Emmy Awards 2013 en su sexto, décima quinta edición en el Teatro Nokia de la Ciudad de Los Ángeles. Estos son algunos de los galardonados. Breaking Bad se lleva el premio a Mejor Serie Dramática. Modern Family, una vez más resultó ser la Mejor Serie Comedia. Hubo dos denominaciones en la ceremonia en la que por cuarto año consecutivo obtiene el galardon. Víjate Candelabra resultó ser la Mejor Miniserie o Película Hecha para Televisión. El actor Michael Douglas se va con el Eny al Mejor Actor de Miniserie o Película de Televisión por Víjate Candelabra. Eugenio Derbez recoge más de 20 millones de dólares en taquilla de los cines estadounidenses. Los aceptan devoraciones. Se entrenó este fin de semana en México después de tener éxito que el actor negó haberse hecho millonario con el cine. El tenor español, Plácido Domingo, irá a intentar a su bala sinfónica infantil venezolana durante el mundial de su cuerpo, Brasil, 2014. Inaugura la primera reunión nacional de comisiones fílmicas en Veracruz. El foro reunirá a comisiones de Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Durango, Distrito Federal, Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit y Coahuila. Sin duda alguna, un encuentro enriquecedor para los amantes del séptimo año. Mi nombre es Diana Silva, yo te traje los espectáculos, nos vemos mañana. En el Portal Veracruz también le informamos acerca de los deportes con Josafat González. Muy buen martes, auditorio del Portal. Continúa la FIBA Américas Revenil, aquí en Jalapa. Aquí está la información. Bucetich no garantiza un puesto a jugadores militando en Europa que no jueguen en sus respectivos equipos. Por lo tanto, Chicharito Hernández quedaría fuera de las convocatorias. El presidente de la FemexFood no está de acuerdo en la reforma hacendaria, la cual afecta a los aficionados del fútbol y plantea no poner el IVA. Julio César Chávez Jr. no peleará en el peso programado de 168 libras en su próxima pelea. Enfrentará a Brian Vera en 173 libras. Resultados del campeonato de la FIBA América celebrado en Jalapa. Cuba vence a Venezuela 82-72. Canadá derrotó con una amplia ventaja Chile 93-51. De igual forma, Luis Argentina sobre República Dominicana 67-44. Y México cayó contra Puerto Rico 60-78. Le restan dos encuentros a la selección femenil. Pero difícilmente tendrán la oportunidad de pasar a la siguiente ruta. Soy José Juan González y te espero mañana con más información en el Portal Deportivo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Y les recordamos que el Portal de Veracruz se une a la ayuda a todas aquellas personas que necesitan nuestro apoyo en un momento difícil. Que necesitan alimentos y necesitan varios productos, ¿verdad? Así es, Mara. Y de las principales cosas que están necesitando en estos momentos son alimentos no perecederos, enlatados, así como artículos de higiene personal. Y por el momento no es necesario agua embotellada ni ropa. Queremos recordarles también, nuestra dirección es Lázaro Cárdenas, número 25, Colonia Vadillo. Y estamos a su disposición las 24 horas del día. Así es, Mara. Y bueno, es tiempo de despedirnos. Esto fue todo. Y recuerde que nosotros tenemos una cita de lunes a viernes aquí en este espacio de noticias en el portal veracruz.com. Nos vemos a partir de las 10 de la mañana. Esto ha sido todo. Mi nombre es Mara Durón. Y mi nombre es Karen Bonilla. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.